Hola, pues en esta ocasión voy a mostrarles la otra parte de la cirugía plástica que nada más me dedico a hacer liposucciones, aumentos mamales, abdominoplastia, sino también algo muy interesante, que es la reconstrucción, ¿sí? La reconstrucción que prácticamente realizamos al armar prácticamente un rompecabezas, lo cual quiere decir que el paciente nos puede llegar por diversas lesiones en la cara, ya sea traumáticas por heridas de arma de fuego, heridas por arma blanca, y en este caso pues es una herida por mordedura canina, las heridas por mordedura canina son muy frecuentes, porque pues por la mayoría de los pacientes que se llegan a presentar por este tipo de heridas es perro que pues pertenece a la casa, perro de algún conocido, pero aquí hay que considerar pues un punto muy importante, muchas veces nosotros también a veces estamos de mal humor, no nos encontramos a veces en condiciones siempre tan felices y tan alegres, y yo creo que también puede pasar lo mismo con los animales, ¿no? Yo creo que a veces los podemos agarrar en un mal momento, en una mala circunstancia y pueden pasar este tipo de accidentes, pero les comento que la mayoría de los accidentes que yo he visto por mordedura canina ha sido por imprudencia de uno mismo, entonces yo les recomiendo que pues tengan mucha prudencia a veces al acercarse a un animal que ustedes no conocen, o pues estar jugando únicamente con los animales, porque ellos también sienten, también tienen su derecho a ser respetados, y por lo tanto yo considero que no debemos culpar siempre al animal o al perro, ¿no? Sobre todo si lo conocemos, que sus sentimientos, sobre todo los de un animal, nunca van a ser dañinos ni malos para nosotros, los malos, los que los hacemos malos, somos nosotros. Bueno, cambiamos de tema, es un pensamiento muy personal, respeto a todos aquellos que piensan diferente, y bueno, voy a proceder a reparar prácticamente lo que es la lesión del labio, como podemos ver hubo una lesión importante a nivel del labio superior, si hay una pérdida cutánea, la lesión de la punta nasal y unas heridas por aquí pequeñitas, las cuales ahorita, más tarde, les voy a mostrar el resultado de lo que también es la cirugía plástica y reconstructiva. Bueno, pues hemos acabado la reconstrucción del labio, de la punta nasal, ¿sí? Unas cuantas cicatrices que tenemos en el entrecejo, y bueno, como pueden ver, realmente no hay tanta pérdida de la solución ahí de continuidad en la piel del vermellón, no se ve bien el filtrum, porque tenemos obviamente inflamación y mucho edema de los tejidos, y bueno, aquí quedó una cicatriz en trapdoor, así se llama, o por atrapamiento linfático que va a tener, pero posteriormente podemos mandar geles para ir disminuyendo lo que es la cicatriz, y ya que esté madura la cicatriz unos seis a ocho meses, bueno, sabemos que puede madurar hasta los doce meses, dependiendo cómo vaya evolucionando, podemos dar un tratamiento con laserfraxel para mejorar la apariencia de la cicatriz. De esto podemos ver que, a diferencia de los médicos estéticos que tienen una preparación y una maestría, nosotros sabemos reconstruir cosas que digo, son a veces muy difíciles, y que nuestra preparación de catorce años vale la pena, puesto que somos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Por lo tanto, te invito a que si te vas a poner en manos de un cirujano plástico, ya sea por una cirugía plástica, estética y reconstructiva, siempre busques la certificación para que te ofrezca una seguridad en tu cirugía, la cirugía sea exitosa y te brinde una cirugía plástica segura. Gracias. Gracias.